Queman dos unidades del transporte público. En dos hechos distintos fueron quemados dos vehículos dedicados al transporte de personal, una camioneta en la colonia Lindavista y un camión de fraccionamiento San Carlos. Eran las 4 de la mañana con 11 minutos desde jueves cuando el sistema de emergencias 911 reportaron el incendio de un camión de transporte público en la calle Hermatita del fraccionamiento San Carlos. Personal del Departamento de Protección Civil y Bomberos se movilizaron al sitio donde encontraron en llamas un camión Mercedes-Benz, color negro con blanco con placas de circulación del estado de Zacatecas, de la ruta urbana número 5 con número económico 18. Tras algunas maniobras, los apagafuegos y algunos de los vecinos lograron sofocar las llamas, quedando calcinado el asiento del piloto, una parte del tablero y siete ventanas de cristal rotos. Tiempo después, a las 4 de la mañana con 43 minutos, se recibió otro reporte al sistema de emergencias 911, en el que se alertaba que se estaban quemando dos vehículos en la calle Río Grijalva, esquina con Río Lerma, en la colonia Lindavista. Personal del heroico cuerpo de bomberos se movilizaron al sitio, donde encontraron solo una camioneta de transporte del personal ardiendo en llamas. La unidad es de la marca Mercedes-Benz, color blanco con verde y gris, modelo 2016 de la empresa Expreso del Mineral, propiedad de Romeo N. Debido a que las llamas se apoderaron de la unidad, se quemó un 80% de la carrocería, salvándose solo el motor. Los apagafuego lograron sofocar las llamas tras realizar varias maniobras, logrando controlar la situación. En ambos hechos, acudieron elementos de las corporaciones de seguridad, quienes realizaron las diligencias correspondientes.